¡Muy buenas a todos! Estamos de nuevo en Portia Nos acabamos de levantar, hoy es miércoles Y no tengo ninguna misión aparente Así a priori Así que bueno, pues vamos a hacer un poquito de vida en familia ¿Por qué todo esto Está movido? ¿Es cosa mía o todo se ha Movido un poco? Ojo, Sonia, ¿qué ocurre? ¿Salía un... ¿Invitación? ¿What? Vale, pero te salía Una invitación ¿Quieres que quedemos mañana? ¡Venga! Vale, ¿por qué no? ¡Perfecto! Vale, salía algo raro Y era una invitación, vale, vale Me habíamos quedado un poco, pero bueno, ahí estamos ¿Qué pasa, crack? Te alimentamos Otra cosa no, pero alimentarte todavía puedo Vale, eso es, eso es Un besico en la frente, ahí lo tenemos Por cierto, ¿cómo ando de pibes? No me tengo que comprarle pibes o algo de eso Una pequeña caricia en el pelazo azul Hecho, ¿eh? Y ya está Y nos vamos Estoy un poco con incertidumbre De que no sé qué va a ocurrir hoy Por cierto, tenía cosas en el inventario En plan, un cuadro Un cuadro en el cual me podrías dejar Ponerlo en algún tipo de pared Yo te lo agradecería Sentarse, tómase Ya estamos con quien nos deja poner un cuadro en la pared Vamos a ver Esto es para ponerlo A ver, ¿qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Bueno, pues lo venderemos Si no me dejas ponerlo en la pared Lo venderemos Vale, scrap ¿Qué pasa, crack? Muy buenas Ando como un poco apagadillo Ando como despistado de la vida Y te doy algo de comida Eso es Vamos a vaciarnos el inventario un poquito Porque lo tengo hasta las topes O sea, que es que hay que vaciar esto Como si no hubiese un mañana Hay que dejar huecos Huecos, huecos Para lo que pueda ocurrir Para lo que pueda surgir Para cualquier cosa, huecos Bueno, salimos de casa No nos encontramos nada raro Todo está bien de momento Vale, voy a vaciar aquí cosillas Para que tenga Ac para plantar y cosas de esas En plan Espera Esto, esto Te doy esto Y esto ya ni te cabe Vale, más semillas no hay, ¿no? Esto si te cabe Porque ya tienes Semillas de asesal No te caben, macho Tengo que hacerte más cajas de ayudante No me cabe todo lo que le quiero poner Bueno, es que aquí tengo cosas Y todavía tengo aquí la grabación de Penny Que no he encontrado un casete Donde poder escucharla ¿Tendré que ir a buscar un casete En plan ruinas? O No lo sé, no lo sé Vale, darme todo lo que tengáis aquí Pum, 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 pum Tengo otra mesa Aquí abajo en el inventario Como esta de banquetes Yo creo que la podemos vender Y sacarnos un guillito por ahí, ¿no? Yo creo que eso No estaría mal la idea Vale, vamos a ver Venga, ordename esto Vale, cinco biberones Cinco pañales Pañales últimamente no le de cambio No sé por qué Pero bueno, ahí está la cosa Vale Eh Ok, 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 ok ¿Qué puedo dejar aquí dentro? ¿Puedo dejar esto? Y ya estaría Y ya estaría Vamos a hacer una caja Espera, vamos a fabricar una caja de ayudante ¿Se fabricaban aquí? A ver Caja ayudante, caja ayudante ¿Dónde fabricábamos las cajas? Ya no me acuerdo Muebles, caja de ayudante Eso es Pues hazme, hazme un par ¿Vale? Hazme un par de cajas de ayudante Se las ponemos ahí Y le vamos dando todo ahí A la zona de AK Y ya está Y de esa manera ahí vamos a tope Jamelgo, Jamelgo Vente conmigo, hombre Hoy es un poco, un día un poco gris, ¿no? Hoy está la cosa un poco Eh, meh Vaya tendremos una cita ahí con Sonia Que hace mucho que nos salimos ella y yo solos ¿Quién cuidará al bebé? Vete tú a saber Llamémosle AK Llamémosle amigo invisible Llamémosle que el bebé es un poco autónomo Vamos a coger nuestra misión diaria de hoy A ver qué ocurre hoy En un día tranquilo de Portia Hola Anthony Vale, tenemos misióncilla por aquí Solo una de rango S Cuatro pilares de madera La aceptamos Son mil cuatrocientos Vale, pues vamos a hacer una cosa Eh, ¿cuánto dinero tenemos? Ya que la cosa hoy está tranquila Aparentemente no hay que proteger Portia hoy De hecho, a que no nos vacía mucho el inventario Pero bueno A ver, todo parece más o menos normal Hay aquí una pequeña misión Vale, la floristería Vamos a echar un vistazo a la playistera Ahí lo tenemos Hola Alice ¿Qué te ocurre? Vamos a echar aquí Un pequeño estradusteo Vale, vamos a ver Bueno, hola Encantado de verte Mike Eh, tiempo para... Sí, tengo un poquito de tiempo para entregarte a ti Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanoslo Remington Joder, macho Le han metido a Remington En todas las misiones En todos los fregaos Está metido el Remington Remington reservó algunas flores Pero acabo de recibir un gran pedido Eh... No tienes ahora que entregar el suyo ¿Me puedes ayudar? Vale, ¿no tienes tiempo para entregarlo? Sí, claro Yo te ayudo a entregarlo Ok Dice, muchas gracias Te debo una Eh, aquí está Entregalo como tan pronto Como te sea posible ¿No? Perfecto Vale, pues tengo que ir a entregarle a Remington Unas flores Dicho y hecho Fácil, sencillo Algo tranquilo para el día de hoy Y Remington está Ojito, ¿dónde está Remington? Al lado de la cascada, ¿no? Tiene toda la pinta Sí, al lado de la cascada A ver, Jabelgo Venga Tenemos una pequeña y breve misión que hacer Entregar unas flores a Remington Oh, me gusta Que cabeza empiece más Por ti Bueno, a ver Eh... Según esto Remington tiene que estar O abajo O arriba, arriba Le veo arriba Vale, Jabelgo Stop Sí, esas son las flores De nada, hombre ¿Qué estás haciendo? Solo recolectaba a un viejo amigo Para un viejo amigo ¿Es una persona importante para ti? Y en la frente En Lucien Y luego, un día Él fue gone Justo así Dice Era mi camarada Cuando estábamos Enciendiendo O sea, cuando estaban Luchando con el frente De Lucien Entonces Un día se fue Así como así A ver, dame un segundo Eh... Enterré alguna De sus pertenencias aquí Y cada año Venía a quedarme con él Ha pasado ya un tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Eso fue hace unos años Años atrás Davos estaba realizando incursiones En la frontera norte de la Alianza Por lo que hubo llamado Generar las armas Alrededor de las ciudades libres Me uní, por supuesto Ok Era joven Pensé que las batallas De insignias de gloria Estaban insignias de gloria y honor Que iba a ayudar a defender Nuestra patria con Con el imperio No, nuestra patria imperial O algo así Del norte Eso me hizo hervir la sangre La guerra no me pareció real Hasta que La gente comenzó a morir En todas partes Lo típico Estamos conociendo mucha historia de Remington Estábamos de patrulla esa mañana Y nos emboscaron Mi amigo me empujó Fuera del camino De una explosión Cuando finalmente recuperé el sentido Se había ido Hombre La guerra fue un infierno Muy bien Pues básicamente Pues Estuvo en el frente militar Y bueno Las guerras son Las guerras Es lo que tienen Bien, vamos a ver Entonces un amigo murió protegiéndote Entonces fue cuando Te lastimaste la rodilla Un amigo murió protegiéndole Hombre Dice así Nunca lo olvidaré Ese día me prometí Que viviría mi vida al máximo Para estar a la altura De su sacrificio Mira jamelgo Como danza entre nosotras Así para que Dele movimiento a la escena Dice Lamento mucho Lo de tu amigo Gracias De gracias Mike, ¿sabes? Esta es la primera vez Que menciono esto A alguien más Se siente bien Dejar que alguien Que sepa más sobre mí Sobre mi amigo perdido O algo así Bien, perfecto Bueno, pues Hemos conocido un poquito más La historia de Remington Nos meten muchas misiones En plan Para ir conociendo A los personajes Cosa que tenían que haber hecho Prácticamente al principio Del todo Pero bueno Oye, está bien Bueno, tenemos un encargo Del gremio Hemos conocido un poquito más La historia de Remington Últimamente a Remington Le están metiendo mucha tralla En plan De le meten todos los fregados Es una cosa espectacular Pero bueno Ahí vamos Conociéndole un poquito más Y de hecho Al parecer Nos estamos volviendo Muy, muy amigos ¿No? Porque esas confianzas Que tiene conmigo No las tiene con cualquiera Lo ha dicho él Lo he dicho yo Bueno, el caso es Pilares Bien, vamos Necesito madera de álamo No tengo madera de álamo Vale No sé si era en el desierto O en otro lado El caso es que necesitamos Madera de álamo Pues álamo A por ello No sé si era esta zona de aquí O en esta zona de aquí Madera de álamo Me voy a ir primero al desierto Y si veo que no es ahí Vuelvo al otro lado Es que no recuerdo ahora mismo Dónde era Y por cierto Antes de eso Si yo me voy donde las maderas No le puedo pedir que me den En los pedidos Uno más O ampliarlo O una historia Básicamente así Vale Hace mucho que no vengo aquí A mirar este libro Vale Periodo válido 53 días Concha actual Vale ¿Puedo mejorarlo? La mejora cuesta 80.000 No tiene suficiente dinero Madre mía Del amor hermoso Vale ¿Puedo ajustar el tipo? Vale ¿Puedo ajustar el tipo? Que de fibra Me den algo menos Espérate porque tampoco se... No No tiene Vale Pues nada No No he dicho nada Madera férrea No me están dando Pues Vamos a bajar un poquito El tema de la fibra Vamos a subir un poquito El tema de la madera férrea Dos de madera férrea Por dos de madera férrea Venga Perfecto Hemos cambiado ahí una por otra Vale Pues cuesta 80.000 ampliar esto Ojito Cuidado con eso ¿Eh? Cuesta 80.000 Y de hecho Hace mucho que no voy a ver A la que nos da minerales Y cosas de esas Seguramente conforme hubiese avanzado con su amistad Nos darían una que otra misión Porque tengo como para mejorarle El tema de su este Pero bueno Poco a poco ir con carga Vale Vamos a ver A ver Si yo me vengo aquí Y madera de alamos Hemos dicho madera de alamos Entonces no me vengo ahí Me voy a ir a otro lado Vale Vámonos al desierto primero Vámonos aquí Veinte minutos A lo mejor trato yo siete en llegar Pero bueno Veinte minutos Que parada Si pasa un poco más el tiempo Vale Entonces Eh Si Vamos a ver Tengo mucha energía Con lo cual está bastante bien A ver Madera de alamos Por un lado No Me han dado madera férrea Vale Eh Había varios tipos de árboles Estos Estos quedan diferentes A ver A ver Si esto me da madera de alamos Son cuatro pilares Son tres por pilar Con lo cual necesito Tres, seis, nueve, doce Vale Vale Esto si me va a dar madera de alamos Madera de alamos Tres Vale Por cada árbol me dan tres Así que había que talar cuatro Siempre y cuando todos me den tres Nosotros no tienen a la primera eh Normalmente no me acordaba yo De donde estaban estos siempre Y yo le di una A ver Otros tres Madera de alamos Dos Vale Pues vamos a tener que talar Unos cuantos más entonces eh Porque no todos me van a dar tres Con lo cual A ver Dale eso también por favor Eso es Otros dos Otros dos O sea que te den tres Es un poco más complicado Vale Pues vamos a buscar más arbolillos De álamo ¿no? Te voy a dejar al pobre De los hermanos aquí Sin álamos Que vuelva a replantar Que crezcan A ver Un poco más Un poquito más Dale duro A ver cuánto me dan Tres Vale O sea que son Dos de tres Dos de dos Nos faltaría uno más Ahora miramos si no Cuanto tengo Esto que es Concha y arena Muy bien Venga Dale duro Dale duro ahí Dale A tope con ello Vamos Esa es Esa es Venga Un poquito más Pum Listo A ver Tres de álamo Vale ¿Cuánto tengo en total Ahora mismo de álamo? Uf Tengo que vacilar el inventario ¿Veis por qué decía Lo de vacilar el inventario? Vale Tengo trece Con lo cual Ya vamos sobrados Venga Vámonos Vámonos Porque ya tengo Todo lo que necesitaba En plan madera de álamo De hecho Mira Por aquí había más Por si cuando tenga que coger más Pues vendría por ello Y listo Vale Vamos a hacer un poco más de dinero Porque aquí siempre hay que hacer dinero De hecho Hay muchos métodos de conseguir dinero Vendiendo muchas cosas Y demás Que me debería de dedicar un día A simplemente farmear dinero Y ya está Patos Me dan setecientos once por cada pato Pues toma Cinco patos Tengo veinte calabazas Te voy a vender diez Nunca se sabe Mira Huevos Tengo Toma Los huevos te doy los dos Cientos Vale Más Ovejas Te puedo dar cuatro De leche Te vamos a dar la mitad Cien Papaya de bambú Te vas a llevar Los doscientos De albaricón Que te vas a llevar Los doscientos ¿Veis? Es que así Así la cosa fluye De esto te voy a dar Cien Porque luego cuesta conseguirla Igual que de la fruta Te voy a dar Le damos cien No Ochenta Y vacas Te voy a dar Ah ya Nueve de nueve Pues entonces Espérate Ha pedido Higgins Pedidos recibidos Ojo Que ha venido Higgins Y se ha llevado las vacas Ah que bueno Vale vale Pues entonces sí Toma De aquí Ochenta O sea que esto se lo ha pedido Higgins Se ha venido Higgins También aquí Vale Envía Perfecto Vale aquí vamos a sacar un pastote Y aquí no había gran cosa ¿No? Que yo recuerde así A vos de pronto T de arena Jarra de cerámica Vale Pues ahí estamos Ok Pues nos vamos Muy bien Venga Vamos ahí a tope con todo A ver A eso Eso es Vale pues vamos a volver corriendo Porque vamos a tardar menos tiempo Son las tres de la tarde Vamos a poder hacer ya los pilares Ahí lo vamos a tener todo controlado Todo hecho Y ya tenemos la misión de hoy Ya niquelada Simplemente para que lo termine de construir Y ya está Ahí lo hacemos Hop 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 Ha quedado sin stamina Hay que entrenar más Estás últimamente A ver A ver Por aquí Importante De esto Necesitamos cuatro Necesito añadir primero los materiales Vale Ordenamos Si Las conchas llévatelas también Y todo esto Me lo quedo Porque luego yo puedo venderlo Y demás Perfecto Vale Bien Pues ahora si Ahora si me tiene que dejar Vale Perfecto Lo añadimos a la lista Le ponemos cuatro Y confirmamos Y el tema es Que me va a tardar Tarda en hacer esto O lo tenemos ya En el momento En el momento No Vale Pues llévate esto A ver Me llevo todo Voy poniendo aquí las cajas Para Para el señor Aquí Que no son de ponerlas No sé si ponerlas Allí o aquí Voy a poner aquí las Ya las tengo en el momento Ya aquí abajo Eso es Vale Voy a poner Una ahí La otra ahí Eso es Caja de ayudante Caja de ayudante Caja de ayudante Perfecto Y ahora ya Pues mira Ag Pilla todo lo que puedas Quieras Te de la gana Toma flores Todo esto Peces también Fósil no te lo doy La miel Si Los gusanos También Esto no 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 Esto si que es comida Todo esto Me lo quedo yo Esto hay que venderlo Vale La leche también Esto puedo Si Me lo pongo aquí ¿Verdad? Y lo vamos Toma esto pa ti Esto pa ti Y esto Lo colocamos por aquí Vale Hay muchos huecos Para desbloquear Como veis O sea Podría llevar un inventario Bastante tocho La verdad es que Si le dedicase más tiempo A este juego Podríamos hacer un montón De cosas Pero bueno Poco a poco Bueno Tenga ahí por ahí Que ha recogido más cosas Ag Bueno mira Son 174 lechugas Increíble Vale Pues salto Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Ahí Invierte todo lo que ha recogido Vale Y aquí le vamos a poner Entregar Insuficiente A ver Los 10 por aquí Los 5 patos Por cierto Ahora tenemos que comprar más patos Y más vacas Y más eso Para que Sigan recogiendo Dando cosillas Eso es A ver Por aquí Falta Eso es Ahí estamos Vale ¿Lo tenemos todo entregado? Sí ¿Cuánto me das por todo esto? Ahí, ahí Cuidado que me has cargado hoy ¿Eh? Vas hasta arriba Eso es Eso es Vale Pues vamos a comprar ahora Unos cuantos patos Gallinas Y cosas así Antes de que nos cierre Porque son las 5 y 10 Vamos a ir un poco justos De tiempo Vale Ovejas Además hoy está Está más barato Vamos a comprarle 10 ovejas Vamos a comprarle Los 10 Sé que es mucha pasta Pero como hoy está rebajado Hay que comprar cuando esté la cosa rebajada Ojo que me lleva ahí la vaca Vale Y ahora No sé si ponérselo en O meterlo yo en los animales Porque no sé si se lo pongo En el rollo de la granja Los meterá él Bueno Vamos a controlar un poco El resto de los animales Nosotros Vale Eh Hay un pato Y dos gallinas Vamos a meter Otro pato Dos patos Tres patos Cuatro patos Y ahora quiero cambiarle Por una gallinita Vamos a poner un pollito en casa Y no Me he equivocado Bueno Pues hay tres gallinas Y muchos patos Y aquí veo Muchas vacas Porque no hemos podido venderlas Así que vamos a meter ovejas Eso es suficiente Ya está lleno Que hemos metido Cuatro por ahí ¿No? Bien cuidadas Todo perfecto De comida me imagino Que le estarán metiendo Lo que ellos quieran Para meterle de todo Vale Pues ya está Me las cuidan perfecto Cosa que se agradece Y que lo hagan ellos Automáticamente Porque era un poco Collazo De aquí no tenemos Nada nuevo ¿Verdad? Aunque habían metido Muchas reliquias Que no habíamos acabado Ni las que teníamos Pero lo del fósil Lo del fósil Me ha llamado la atención El tema del fósil Ese que tenemos Me ha llamado poderosamente La atención Porque no sé Que será Escultura tallada Se coloca en tu casa Atributos adicionales Una recompensa De inspección Se coloca en casa Vamos a colocar esto En casa Porque no me va a dar tiempo A vender ya el resto Así que vamos a colocarlo En casa Y que me dé cosas ¿No? De energía Y cosas de historias De esas ¿Qué pasa Scraps? Vale Que no podía moverme ¿Te he saludado hoy? ¿Sí o no? Sí Te he dado de comer Y todo Vale El fósil Ah Ya se puede colocar En la pared A ver Ahí estamos Un fósil en la pared Muy guapo Por cierto Busco un hombre Para el bebé Vale Así que quiero que me digáis Nombres Y de los que me digáis Elegiré uno Bueno Elegiré dos Uno de chico Y otro de chica Hasta que averigüe Muy bien Qué es Lo que es Aunque por el tipo de pañal Y la ropa Parece una niña Ojo Lo que aguanta ya ¿Eh? Ojo Ojo Poco se habla De lo que aguanta ya Madre mía Pero cambia Cambia de Quítate Quítate Mejor Poco se habla A ver como era esto Poco se habla De lo que aguanta Esta muchacha Ya Eh Guardaos Sus primeros pasitos Madre mía Niño Bueno Vamos a terminar El capítulo de hoy Terminando de coger El pedido De hoy Precisamente Vamos a entregarlo Ojo Ojo Como anda Ya eh Ya no se cae Ya aguanta Es súper dotada O súper dotado Depende de lo que sea Y dirás ¿Por qué lo sabes? Porque ¿Habéis visto a alguien Cuidándola a lo largo De todo el capítulo? Si Sonia y yo Nos vamos a nuestra bola Y No se O sea Es que Es súper dotada No puede decir más Se cría ya sola Es así de simple Eso O Scrap Es muy listo Realmente Y la ayuda En muchas cosas Pero bueno Pero Qué susto Me voy a sacar Que siento Taichin Me tengo que ir Para abajo Para entregarlo Perfecto Aquí arriba Va a estar Mira Está arriba Está arriba Sam 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 Jamelgo Corre Que se nos escapa Sam Que me la juega siempre Uopa Y Epa ¿Y dónde está ahora? ¿Pero? Pero bueno Si estaba aquí arriba Hace un instante Hace un miliseum Vale Que está allí Jamelgo Escúchame Tienes que hacer El salto de tu vida O pasas por la pasada Venga vale Jamelgo Me has convencido Me has convencido Quita hombre Ahí Venga Sam Toma Te has pedido Cuatro pilares Cuatro pilares te doy Me ha dado un tirachinas Qué guay Y mil ochocientos diecisiete ¿Cuánta pasta tenemos? Noventa mil Ahora sí podríamos ampliarlo De la madera Pero no quiero Me lo guardo de momento Porque En los carteles aquí Te ponía cuánto se podía ampliar ¿Era noventa y nueve mil? Doscientos mil Hasta luego eh La parcela a tope son Doscientos mil Pero what the fuck Bueno el caso es que mañana tenemos una cita con Sonia Así que de nada De tranquis Hoy ha sido un capitulillo bastante tranquilote La verdad No nos engañemos Es que no he hablado contigo hoy Siempre se me olvida hablar contigo Vale así que Bueno pues básicamente el día de hoy ya ha terminado Ha sido un día tranquilo En el que bueno pues hemos hecho un poquito de dinero Hemos recolectado Hemos hecho el encargo diario Seguimos cuidando a nuestro bebezote Pero ya os digo Muy importante Se busca nombre Tanto de niño Como de niña Porque Yo principalmente creo que va a ser una niña Vale Su rasgo Su ropa Su vestimenta Me da que pensar que puede ser una niña Pero nunca se sabe Vale Nunca se sabe Esto es Portia Y en Portia nunca puedes dar nada por hecho Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y en el próximo más Espero vuestros nombres Adiós Chao Chao